Bueno, Epa, bienvenido a Boceo de Colombia, ¿cómo vamos? Un saludo, Marquito, una vez más aquí en Boceo de Colombia. Bueno, se viene una pelea importante, ¿no?, con este Kansu, este 19 de junio. ¿Cómo ha sido este muchacho que ha defendido dos veces la tercera con un dominicano? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, como siempre, ¿sabes? Kansu es un boxeador que vive y muere en el gimnasio, lleva meses entrenando, por eso están los resultados que tiene. Y siempre va bien preparado para todo tipo de combate que se efectúe, así sea con oponente fácil, difícil, como quiera. Él sale a darlo todo sobre el ritmo. Sí, sí, pero bueno, hemos hecho buena empatía con él, él se defiende bien en el inglés, y bueno, nosotros hablamos el lenguaje de Boceo, que es un lenguaje universal, es diferente, por eso tenemos buena comunicación. Dos, como te digo, dos defensas, campeón por rato, ¿cuál es la cualidad de este muchacho, Kansu? Bueno, la cualidad de él es tirar, de lo que consiste en Boceo, tú sabes, de tirar, y es un boxeador que no tiene mala defensa, tiene una buena defensa, un boxeador que sale a entregarlo todo el ritmo. Para darle a él hay que pelear, hay que pelear. Tiene un boxeador invicto, 12-0, dominicano, ya me imagino que a usted te gusta ver videos y del muchacho, ¿cómo lo viste? Ya, ya vi, buen boxeador, tiene buenos movimientos, pero bueno. Pero ahí, ¿cómo la ves con él? No, no, tiene que ir bien preparado, tiene que ir bien preparado, nunca se puede subestimar a ningún boxeador, pero tiene que ir bien preparado, tiene que ir bien preparado, con buen plan de pelea, porque de otra forma no lo veo con ningún tipo de posibilidad. El boxeo dominicano está subiendo, epa, ya veo boxeadores que están subiendo ahí, y se está metiendo en la élite del boxeo. Sí, el boxeo dominicano siempre ha tenido sus figuras, siempre ha tenido buenas figuras, lo que pasa que no lo han sabido llevar bien a los boxeadores, pero sí, el boxeo dominicano siempre ha dado. El boxeo dominicano está entre uno de los mejores de Centroamérica. Entonces, este 19 de junio retiene definitivamente... Exacto, vamos a eso, estamos trabajando en base a eso, y para eso trabajamos. Bueno, que va a dar, siempre sale a dar todo el ring, un buen boxeador, que siempre se puede, con un soldado así siempre se va a la guerra. Muchas gracias, epa. Claro, hermano, y en vivo, y en directo, no control remoto.